Con gran éxito terminó en la ciudad de Bogotá la cumbre de contenidos digitales más grande de Latinoamérica liderada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colombia 3.0. Más de 15.000 personas procedentes de todos los rincones del país y de varios lugares del mundo asistieron durante tres días a los 170 talleres, paneles y conferencias a los que fueron invitados 120 expertos internacionales de 19 países. El evento dejó ver una vez más que Colombia es una potencia en desarrollo de videojuegos, animaciones, aplicaciones y nuevos modelos de negocios digitales, demostrando que el país va en camino de convertirse en un referente mundial en la materia.